¡Hola! Soy Laura Sánchez para Momas Latinas y en este video les voy a enseñar a hacer una trenza princesa. Vamos a comenzar cepillando el pelo para que no esté enredado y vamos ahora a separarlo por la mitad como si fuéramos a hacer dos colitas. Vamos a tomar de un lado un mechoncito de pelo delgado y lo vamos a cruzar por encima y pasarlo hacia la otra mitad del pelo o hacia la otra mitad de la colita que hicimos. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado, escogemos un mechoncito, lo pasamos por encima y lo mandamos hacia el otro lado del pelo que separamos. Vamos a seguir haciendo esto, lo vamos a hacer unas 6 o 7 veces para construir como la base de la trenza y que no se vaya a desbaratar. Esta parte de arriba tiene que ser un poco apretada para que la trenza no se deshaga y puedes seguir haciéndola en la parte de atrás pero a mi me gusta usar esta trenza sobre el hombro o a un lado. Entonces para eso voy a empezar a mandar el pelo hacia un lado y empezar a tejerlo. Si la tejemos toda atrás y lo montamos hacia adelante después se va a verrar, entonces por eso me gusta ir tejiendola mientras el pelo está a un lado. Seguimos haciendo lo mismo, el pelo está por la mitad y vamos a ir mandando un pelito o un mechoncito hacia el otro lado, cruzándolo por encima y hacemos lo mismo del otro lado. Escogemos un pedacito de pelo, lo pasamos por encima y lo mandamos hacia el otro lado. Otro pedacito de pelo, lo mandamos por encima y lo mandamos hacia el otro lado. Vamos a hacer esto hasta que lleguemos al final de la trenza, hasta el final de las puntas y no se preocupe porque la trenza esté quedando suelta, la idea de esta trenza es que se vea despeinada, descomplicada y un poco abierta. Aseguramos con un cauchito, ponemos ahora laca o hairspray y le damos un poco de textura a la trenza con las manos. Este peinado o esta trenza es perfecto para un día que tengamos un día malo de pelo o un día que queramos simplemente recogernos el pelo muy rápido. Y bueno, este fue todo el video, como pudieron ver es súper fácil y nos vemos en nuestro tutorial. Chao.